¡Qué pena me da, señores! ¡Qué amargura! ¡Qué descontento! ¡Qué sufrimiento! Mi barrio entero ya se acabó. No sé por qué tumbaron la veintiuna. Rabo del Güey, Oso del Aco y mi cubuy son recuerdos nada más. Bayola ya se acabó el movimiento. El Tibirita Barayoche y Julio Colón se fue. Óiganlo bien, caballeros, óiganlo bien. Tumbaron la veintiuna. Tumbaron la veintiuna. ¿Dónde está Juan Vasca, qué señor? Tumbaron la veintiuna. Estos son recuerdos que traigo yo. Tumbaron la veintiuna. El Tibirita Barayoche. No sé por qué tumbaron la veintiuna. Estos son recuerdos que traigo yo. En la veintiuna. Flavido de Broadco. Claro que tumbaron las veintiuna. tumbaron la veintiuna. Música Tumbaron la veintiuna Tumbaron la veintiuna Esa era la calle de mi vacilón Tumbaron la veintiuna Música Música Música